Seguramente después de la tanda. O sea, me patean el radioteatro, o sea, así, en cosas como que yo tipo no... Porque arranqué enojado, sí. Soy como la hija del viento. Algo así, algo así, como canigia. No hablemos de canigia, po. No. Po. Bueno. No tienen problemas menores que cualquier chabón más o menos común. Yo como cualquiera. La familia es muy normal. Claro. Bueno, este sábado, este fin de semana, se cumplen seis años de la apertura de uno de los lugares más hermosos que tiene Bahía Blanca. Estamos hablando de Pez Dorado, donde los Gúngolo y Unurrutia están ahí metidos. Lo han sabido llevar desde el inicio a Gúngolo y después se ha unido ahí con otras raíces, ¿no? Exactamente. La tenemos a Rosina. Buenas noches, Rosy. Buenas noches. Ella es la jefa, ¿eh? Ella es la jefa. No, qué jefa. No, estamos muy contentos. Sí, dale, desijugamos que sos la jefa. Poné a Rosina Gúngolo jefa de Pez Dorado. Hablen ustedes que voy a comer un mordiscón. No, estamos muy contentos de festejar un cumpleaños. Es un evento importante de festejar, porque realmente este año resistimos. Que siga existiendo es realmente una alegría. Por eso vamos a hacer a la noche un guiso, el último guiso, para también despedir el invierno. Que es la muerte del invierno, ¿eh? Es la muerte del invierno. Exacto. Y qué mejor que un guiso, pasta y pizza. Claro, cortémosla un poco. Cortemos con la salina. Basta con el cliché, basta con el cliché. Y aparte se viene un verano de pizza que más vale que... Claro, mejor descansar un poco. Más para adelante, claro. Tal cual. Rosy, si tuvieras que hacer un resumen, bueno, bien dijiste que este año fue de resistencia, de bancarlo abierto, digamos. Fue difícil, sí. Si no se cerró, es... Es festejarlo. Es festejarlo. ¿Cómo pensaste en aquel momento a Pez Dorado hace 6 años y en el lugar donde está hoy, digamos? Sí, sorpresa, porque fue algo y sigue creciendo donde un montón de personas, se acercan proyectos, iniciativas, hablan las paredes desde las puestas que hay, desde la galería que también habla mucho el espacio y cada vez ponerlo más lindo, las telas del... No sé, se van apropiando un montón de personas que me sorprende, que es realmente como la teoría del caos, tirar algo y eso, se va multiplicando. Bueno, pero eso también es un trabajo que hacés vos también de apertura, de permeabilización, de tomar lo constructivo, trabajar con la construcción, digamos, porque trabajar con la construcción es lo que lleva a un lugar, ¿no? Tomar de eso y recibirlo. Y no quedarse con lo precario que nunca hay y que esta ciudad no te da, sino, no sé, estoy reagradecida de la formación que tuve en la escuela, de seguir teniendo un diálogo y de profesional... De alguna manera es una militancia artística. Estamos hablando de la escuela de danza. De la escuela de danza. Sí, y bueno, es lo que hablábamos el otro día, del discurso instalado, empezar a romper con el discurso instalado de esto, de no, y bueno, como estamos en Bahía y salimos de una escuela de danza, entonces tenemos que estar acá, viste, pichuleando, en este lugar así como de austeridad, que no tiene absolutamente nada que ver con la realidad, digamos, de las cosas que se han hecho en PES, de cómo se ha, ¿no?, de cómo se ha trabajado con el espacio. Sí. Vos lo has usado todo permanentemente, lo has investigado incluso al lugar. Sí, sigue, es eso, inventar el trabajo también. Sí. Tiene algunos coloridos ya propios, PES Dorado, ¿no? Por ejemplo, la danza pasa por ahí, la poesía pasa por ahí, como que ya el lugar tiene una linda impronta, sin ser excluyente al resto de las actividades, digamos, artísticas, teatrales, etcétera, pero tiene como una marca registrada con la danza y con la poesía, que a veces uno lo pensaría como que no conviven tanto, ¿no? Y sin embargo, en PES es un lugar donde... De referencia, por lo menos, de esos dos... Sí, uno no... Lo primero que piensa cuando hace algo poético es en PES. Sí, se instaló algo que a mí me sorprendió, que fue uno de los objetivos, sobre todo en danza, de instruir y de crear público. Como es un lenguaje que escuchaba mucho, no, no voy a ver danza, no la entiendo, y ya no lo escucho tanto, sino es como, hay algo, no lo entiendo, sigue sucediendo, pero sí hay algo que me atrapa. Sí, me lo quedo mirando, quedo entretenido. Estoy ahí, claro. Y eso es para festejar también que nunca una obra no vino a personas, que eso para mí es un logro. O sea, entran pocas personas, pero nunca suspendimos porque no vaya nadie. Claro. Que en el primer año sucedía. Claro, claro, claro. Ya es algo que se instaló en eso, en ir a ver, en curiosear. Y aparte de eso, tiene una permeabilidad. O sea, lo que tiene interesante es que uno ya lee que el lugar, lo que se va a ver es en pez dorado, y ya sabés que va a haber algo diferente a la convención de cómo se muestra danza, de cómo se muestra teatro, de cómo se muestra poesía. Siempre hay una propuesta que es diferente, tiene un costado que marca la diferencia de otras salas, de otras propuestas, me parece a mí, ¿no? Sí, igual crecimos mucho juntos. Por eso está bueno, digo, que haya de todo. Claro, es bueno. Sí, de hecho hoy, bueno, estamos todo el tiempo dialogando, pero cada una vez, cada 15 días, nos juntamos todos los espacios, y hay algo nuevo también en este diálogo, de saber en qué anda cada uno, en qué, no sé, como... Eso es algo maravilloso, porque han generado espacios de trabajo. Sí, eso es algo que Bahía tiene como propositivo, digamos, que otras ciudades no tienen, que los espacios culturales independientes se autosostienen con casi nada de ayuda estatal, digamos, y si hay algo que la tienen es muy menor a lo merecido o a lo que debería suceder, mucho más en la última gestión, eso está más que claro, y... Pero sí en la gestión anterior hubo una ordenanza que nos ordenó y nos dio una entidad que... Que los cuidó un poco, cuidó un poco ese aspecto, que permitió que sobreviva, digamos. Sí, eso estuvo re bueno, porque fue un diálogo. Pero bueno, vamos por más igual, pero igual vamos por más, porque... Nos lo merecemos. Sí. Los artistas no pueden, como dijo el niño Soler, estar del lado del sentido común al 100%, ¿no? O sea, siempre va a haber algún lado por el que buscar, ir, pedir. Sí, yo creo que igual los espacios culturales es un grito a querer trabajar, a seguir haciendo... Sí, ¿por qué no? ¿Por qué la hegemonía? ¿Por qué lo hegemónico? Porque tengo que vivir hegemónicamente, si a mí me gusta hacer otra cosa. Sí, hoy venía escuchando la radio y escuchaba que venía no sé qué artista, no me acuerdo qué cantante, al Gran Plaza. Está bueno, ¿no? Que venga al Gran Plaza, pero yo decía, vine al Gran Plaza porque no está abierto el Teatro Municipal. Totalmente. ¿No? Esto lo esbocé el otro día en FM de la Calle que me invitó Astor Vitali. Como esto, nada está cerrado casualmente y nada está abierto casualmente, ¿viste? Lo que no cae en un lugar, cae en el otro. Totalmente. No estoy diciendo nada nuevo, digamos. Bueno, pero nosotros con el Teatro Municipal dialogábamos un montón. En su momento, Quique estaba agradecido de los espacios por, de alguna manera, cocinar, buenos trabajos, de tener tiempo, porque el teatro no nos lo podía dar, pero después nos daba la posibilidad de estar ahí o armar nuestros festivales y era un diálogo que, no sé, era alucinante, que levanta la autoestima porque no era económico, era seguir creciendo. Rosy, si uno pensara en los festivales que se murieron desde la última gestión municipal hasta ahora, podría nombrar tres o cuatro que ya no están, digamos. No están porque no se los generó, no se los favoreció, no se los apoyó. Decidieron que aparecieran otros. O sea, vino, estuvo Movistar Free Music. O sea, se dieron otras cosas distintas. Sí, claro. Alguna propuesta, una contrapropuesta. Bueno, también que digo que no es casual. Sí, sí. Rosy, ¿y cómo se festejan esos seis años de PES este fin de semana? Y lo que hicimos fue como un mini festival combo del viernes 20. Está la varieté Impro Clown, que es mi papá, que es un trabajador de PES también. No para. No para. No para. Es un grupo muy divertido. Estamos hablando de Claudio Bungolo. No para. No, y hacen una fiesta, no sabés lo que es. Sí, no, son... Es la fiesta de ellos. Sí. Ahí estaremos. Sí, muy familiar y con muy buena onda. No, la suben, son, pum, pum, para arriba. Y después el sábado desde las 3 de la tarde a 5 hacemos una jam de danza en honor a la investigación en danza. Después una presentación de catálogos de danza por Josefina Swain que viene de... Ella es vallense, pero bueno, vive en Capital y armó este libro que está buenísimo. Y ahí hizo de cumpleaños a partir de las 9. Para compartir y charlar. ¿Cuándo termina esto? Ah, y esto también, ahí está, hay micrófono abierto, es armar el cumpleaños. Quien quiera empieza a darme un trencito. Claro, tal cual. Es armarlo. Hay recitada en vivo. Sí, están ahí las puertas abiertas. También familiar, lo podemos llevar a Sónico, por ejemplo. Sí, van todos niños. ¿Y el domingo? Y el domingo cerramos con el Caballo Imposible. Muy bien. Que la dirijo. Una maravilla. Una maravilla, vayan a ver esa investigación. Sí. Yo por momentos vi caballos. Yo también, yo también. ¿Puedo decir que vi un malón? Sí. ¿Puedo decir que por momentos vi un malón? Que mitad era humano y mitad no. Sudando. Sí. Sí. Mitad era humano y mitad no. Un malón de minotauros. Sí, esa era la palabra. Esa era la palabra. Bueno, el otro día veía la... Que tenemos de caballo, ¿no? Todo. Veía la película esta de los Monty Python. Ah, la viste, yo te la recomendé. Bueno. ¿La viste? Sí, pero no lo podía creer. ¿De Brian? No, la de los Caballeros. De la Mesa Redonda. Ah, sí. Bueno, no tenían caballo y hacen que tienen caballo. No hay un caballo en toda la película. Y hacen con coquitos. Sí. Y me sentía re identificada que es un poco esto. No hay, lo hacemos igual. Y bueno, y un poco el trafondo de la obra lo hacemos igual. Sí. Vamos para adelante. No va a haber nunca un caballo. Tal cual. Pero hay un caballo. Pero hay un caballo. Pero hay un caballo. Exactamente. Sí, sí, sí. Rosy, bueno, estaremos el fin de semana dando vueltas por Pez Dorado, que siempre recordamos que es Ojin 578, un lugar más que amigo. Que se sigan festejando muchos cumpleaños más. Bueno, muchas gracias. Y bueno, seguiremos los jueves haciendo alguna pansurrada ahí en Pez a la mañana. Alguna cosita, alguna cosita. Estamos haciendo macanas. Ya los vamos a invitar. Ya los vamos a invitar. Para fin de año algo habrá. Pablo me lo cuenta con brillito en los ojos. Sí. Ah, qué hermoso los jueves ir a entrenar. Yo estoy fascinado, fascinado, fascinado. Trabajar con Rosina ya era como un anhelo, yo te había dicho, era como un sueño. Y ahora que se está concretando, bueno. Estás con la maestra. Estoy con la maestra, ¿qué más puedo decir? De Big Chief. Hay una nueva función del bañista. Sí, el próximo fin de semana. Ah, esa no la vi, ¿eh? Porque la hiciste dos veces nada más. Sí. Yo vi el estreno. Entonces voy. Y ¿cuándo se presenta? El 28 es una función única compartida. Con, no me acuerdo el nombre, porque es muy largo, algo de las estrellas, dos compañeras de Mar del Plata y Ricardo de Armas con Andrea Vera, también hacen un dúo muy hermoso. ¿Qué día es esto? Sí, vamos a ir. El 28. Bien, perfecto. Sábado. Sábado 28 a las 21. Ah, y el precio de todo es 150, anticrisis total, para que venga todo el mundo. Mínimo 150, si tenés 250, garpado 50. No, es parte también de la filosofía nuestra de... Bueno, pero si tiene 100 pesos más que los garpe. Sí, sí, o que los gaste ahí adentro. O que se los gaste todo. Claro. Bueno, Rosy. Gracias. Gracias. Gracias por venir. Gracias. Gracias. Vamos a la tanda, a la vuelta. Radio Teatro, Guerra de Efemérides, Jorge Aviv. Piqui Piqui, Pucu Pucu, Tucu Tucu.